En el nombre de Jesús recibo libertad, en el nombre de Jesús recibo sanidad, en el nombre de Jesús recibo libertad, en el nombre de Jesús recibo sanidad, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, raga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Amado Señor, en esta coronilla que de manera especial celebramos en este día, queremos pedir por nuestra salud, por nuestra vida entera, por lo que somos, queremos presentarte Señor, esas dificultades que experimentamos en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y nuevamente Señor decimos que recordamos en tu palabra cuando nos dices que tú eres el médico de los cuerpos y de las almas, pues hoy clamamos sanación Señor, pedimos que tu mano poderosa y sanadora descienda sobre todos y cada uno de nosotros. Yo quiero pedir el favor de manera especial a ustedes queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales, a través de este canal para que le presenten al Señor esas dificultades físicas y espirituales que cada uno de ustedes tiene en este momento, pasa en este momento. Presentele al Señor ese sufrimiento, ese dolor, esa enfermedad con la cual está luchando desde hace tanto tiempo. Hoy Señor te quiero presentar este sufrimiento, esta enfermedad por la que paso, esta situación difícil que no me permite estar en paz. Hoy clamo sanación Señor, abro mis manos para pedir que derrame sobre ella Señor tu gracia, tu perdón, tu purificación, tu bálsamo sanador y purificador, ese bálsamo de amor que solamente tú sabes entregar. Clamamos Señor, clamamos Señor, pedimos que nos permitas experimentar esa paz que necesitamos. Porque entendemos que el sufrimiento en tantos momentos se hace difícil de llevar. Porque entendemos que en muchos momentos aquella situación que pasa en el alma, allá en el corazón, en lo profundo de nuestro ser, a veces no es fácil de controlar, por eso en este día Señor, de manera especial colocamos delante de ti, ante tu altar, junto a tu cruz, a los pies de la cruz, presentamos este sufrimiento que en tantos momentos no nos permite estar en paz. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Amado Señor, te queremos presentar también, en esta decena de la coronilla, a nuestros familiares que están pasando por dificultades, traigan este momento a su mente y a su corazón, a ese familiar, la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, el hijo, la hija, esa persona que es como de la familia, que hace mucho tiempo con usted conserva una amistad, presentele al Señor la salud de esa persona que pasa por dificultad. Hoy, Señor, te la quiero presentar. Hace parte de mi vida, hace parte de mi historia, hace parte de mi realidad. Te quiero presentar, Señor, el sufrimiento por el que atraviesa esta persona que quiero, que me importa, que ama, que amo esta persona que para mí tiene un significado especial. Señor Jesús, así como curaste a aquella persona que estaba paralítica y que unos amigos llevaron delante de ti a pesar de la muchedumbre y fueron capaces incluso de quitar parte del techo para llevar al amigo con parálisis delante de ti. De la misma manera, hoy, Señor, queremos orar por aquellos amigos, familiares, conocidos que en este momento se encuentran en una clínica, en un hospital, que están reducidos a una cama, que de pronto pasan por una situación compleja en su salud física o en su salud espiritual. Señor Jesús, no es fácil verlos sufrir. El sufrimiento de ellos es tan grande como también el que nosotros, los que los vemos sufrir, llevamos en el corazón. Clamamos por ellos, Señor. Pedimos por ellos. Abrimos el corazón de par en par para decirte, Señor, hoy, mi familiar, mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá, esa personita que quiero y que amo necesita de tu favor, de tu ayuda, de tu consuelo, de tu amor. Señor Jesús, desciende, derrama tu gracia, derrama ese espíritu de amor y de salud sobre esta personita que tanto quiero y con la cual quisiera volver a compartir cuando gozaba de una salud especial. Te la presento, Señor. Te la presento como aquella persona que clamaba con fe. Señor, Tú eres experto en sanar a los familiares de tus amigos y nosotros queremos ser amigos tuyos y queremos pedirte por aquellos que son nuestros familiares. Así como Pedro, amigo tuyo, experimentó el favor de haber visto como su suegra era sanada, pues de la misma manera hoy nosotros clamamos a Ti para pedirte por aquellos que queremos y que llevamos en el corazón. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Amados hermanos a la mente y el corazón a todos aquellos familiares conocidos amigos que después de una penosa enfermedad o tal vez de un accidente de una situación difícil por la que pudieron pasar ya están en tu presencia. Te presentamos a aquellos familiares que ya murieron para este mundo pero que esperamos nazcan para el encuentro contigo te los presentamos Señor si usted querido hermano ha perdido a su mamá a su papá. Ha perdido a su esposa a su esposo si usted ha perdido una persona que mucho quería que mucho amaba preséntesle al Señor en este momento y dígale Señor te doy gracias por el tiempo que me prestaste este familiar. Entiendo que el sufrimiento que pasó que experimentó a través de su enfermedad fue purificador gracias Señor por el tiempo que me permitiste estar frente a él frente a ella gracias Señor por todo lo que me enseñaste a través del sufrimiento el cual tú supiste convertir en una escuela de amor vamos a cantar. Yo te doy gracias Señor yo te doy gracias Señor creador de la vida creador de mi vida Señor yo te doy gracias Señor yo te doy gracias Señor yo te doy gracias Señor Creador creador de la vida creador de mi vida Sanador de mi vida creador de la 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 vida cre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, 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 de misericordia a nosotros y el mundo entero. Señor, queremos presentar Señor en este momento esas situaciones especiales en las cuales sabemos que nosotros mismos o un familiar, un amigo se dirige hacia una enfermedad, la persona que ha caído en un vicio y que sabemos que por ese vicio puede llegar a la perdición. La persona que tal vez abusa de su alimentación, la persona que no descansa lo suficiente, la persona que no se cuida cuando sabe que tiene inicios de una enfermedad. Te queremos presentar Señor a esas personas que sabiendo que por un estilo de vida especial llevado negativamente pueden llegar a contraer una enfermedad que les puede marcar por el resto de los días. Hoy Señor te pedimos que nos regales la capacidad de poder entender que el cuerpo que tenemos es templo de las tres divinas personas, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que nuestro cuerpo tiene que ser cuidado, tiene que ser sagrado, tiene que ser respetado y que en muchos momentos nosotros con nuestro estilo de vida lo maltratamos, lo tratamos mal, no respetamos esa creación tuya, esa creación de amor que hace parte de esa imagen y semejanza que somos de ti Padre Celestial. Señor Jesús danos la gracia de poder ver con claridad que como personas responsables de cuidar nuestro ser, de cuidar nuestro cuerpo, para estar saludables, para poder alabarte y bendecirte. Necesitamos tomar unas decisiones que en adelante nos hagan buscar siempre tu gracia y tu amor a través de un estilo de vida que sea saludable y por medio del cual te podamos glorificar. Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Te queremos presentar Señor en esta última decena A todos los que son cuidadores de los enfermos A todo el personal médico A los médicos, enfermeros Ayudantes en clínicas, hospitales En ancianatos En lugares de reposo Te presentamos a todas aquellas personas Señor que se encargan De cuidar a quienes pasan por alguna dificultad en su cuerpo o en su alma Señor Jesús dale la fuerza Para poder hacer con amor Esa labor que tú has colocado en sus manos Permítele Señor a todo el personal de salud Que sea capaz de entender Que atendiendo al hermano que sufre Te está viendo a ti Que sufre también en el madero de la cruz Dale la gracia Señor A ese médico, a esa enfermera A ese auxiliar De poder servir con amor A cada paciente De poder escucharlos De poder atenderlos De poder apoyarlos Ayudarlos Aconsejarlos De poder mostrarles De qué forma se pueden sentir mejor Señor Jesús Te damos gracias Porque en el madero de la cruz Tú nos has salvado Tú nos has preservado Tú nos has curado Tú nos has regalado Esa nación Y en muchos momentos Nos demostraste también Que tú obrabas Por la fe Que cada uno Pudiera tener en su corazón Hoy pedimos también Señor Por el don de la fe Para todos los médicos Investigadores Enfermeros Y personal de apoyo En los cuidados De pacientes Para que alimentando En lo profundo De sus corazones Una fe fuerte Sean capaces También de confiar En que tu mano Poderosa Acompaña cada una De sus acciones Acompaña todo su obrar Señor Hoy clamamos Por ellos Te pedimos Señor Porque sabemos Que a veces No es fácil El agotamiento El cansancio Las dificultades Del camino La presión Las dificultades A veces Para estudiar Una carrera Que tiene que ver Con la medicina Se convierten En situaciones Complejas Para poder continuar Sin embargo Danos la gracia Señor De poder tener Siempre a la mano Una persona Que nos ayude Que nos apoye Que nos acompañe En medio del dolor Y la enfermedad Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia A nosotros Y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Antes de este canto Para culminar nuestra coronilla Yo quiero invitarle para que usted Que está viendo en este momento Esta transmisión Le presente al Señor su vida entera Dígale Señor Tú sabes por lo que paso Tú sabes de mis dolores, de mis miedos De mis sufrimientos Tú sabes que en este momento Señor Necesito de Ti, clamo por Ti Quiero experimentar Señor Esa mano que me toca Esa mano que me abraza Quiero experimentar Esa mano y esa palabra Que me restaura Esa mirada de amor que me sana Y que penetra lo más profundo De mi corazón Señor Hoy me coloco delante de Ti De rodillas delante de Ti Para decirte Que te reconozco como el Señor De mi vida El Señor de mi alma El Señor de mi cuerpo El Señor de toda mi realidad Y que sin importar el sufrimiento Por el cual atraviese Solamente en Ti Lo quiero depositar Porque solamente en Ti Señor Yo quiero confiar Vamos a cantar Díselo al Señor Con todo tu corazón Ven y pasa sanando Pasa restaurando Señor Pasa dando nueva vida Ven y pasa sanando Pasa levantando a la persona Que se siente enferma Que se siente adolorida Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi vida Pasa derramando perdón Señor Y dando fuerzas para perdón Y dando fuerzas para perdón Pasa sanando mi ser Pasa sanándome Señor Pasa sanándonos Pasa sanando mi familia Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi comunidad Pasa sanando mi iglesia Pasa sanándome Señor Pasa sanándonos Señor Pasa sanándome Coloca la mano en tu corazón Y dile al Señor Pasa sanando Señor Pasa sanando mi vida Señor Te necesito Señor Pasa sanando Señor Pasa sanando mi vida Pasa sanándome con tu amor Con tu abrazo de misericordia Pasa sanando mi vida Pasa sanando mi ser Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero El Señor esté con ustedes Que esta bendición alcance Lo profundo de tu corazón Que esta bendición alcance A esa personita que está pasando Por mucha dificultad Que se siente oprimido Que se siente débil Que se siente en dificultad De manera especial Aquellas personas que se sienten deprimidas Que se sienten solas Que se sienten sin fuerzas Sin ánimo, sin entusiasmo Aquella persona que desde hace muchos años Carga con esa enfermedad Que esta bendición alcance Hasta lo más profundo del corazón De la persona que pide con fe Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda siempre sobre ustedes Y los acompaña Yo confío en ti Yo confío en ti En tu misericordia Y en tu fidelidad Yo confío en ti Yo confío en ti En tu misericordia Y en tu fidelidad Roca mía Roca mía Refugio mío Tú me das La fortaleza Roca mía Refugio mío Tú me das Tú me das La fortaleza Y en tu fidelidad Y en tu fidelidad